Tien eretiks Tien eretiks Tien eretiks Tien eretiks Tien eretiks Partieron el culo a Otti Psyche No, pero casi se lo parten Ahí un aire Hoy un aire es malo Y a Otti lo jugaron bien Uff Tien, no Tien a ser Tien 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 Oliver que uno vaya derecha yo voy a medio y salgo dos de izquierda dudo otro que venga con medio a mi y pase directo a bajar yo voy izquierda yo voy izquierda no yo voy izquierda entonces van los dos izquierda no pero poncho voy yo izquierda no vayan dos por derecho uno a medio y uno a izquierda yo voy a medio con Arturo que Arturo me mire por arriba Arturo no te puche loco porque tu llevo una larga mijo hasta el punto de dejar que lo a lo que llevan corta mijo ven Jose vamos el trade aqui venga aguante aguante yo esta arriba en fuego en fuego esta wicked yo lo he bajado me esta en tu fuego no hay escalera la escalera al lado de nosotros había uno no hay otro le quiero pero es que nadie esta ahi o que los puntos los puntos los puntos loco me esta matando me esta matando Arturo ya hay uno en el otro wow ya hay uno en el otro por aqui ten cuidado tenemos que romper por atras loco vamos por alante ya vamos por alante queda uno en Hapu y uno en Hapu aqui vamos vamos otro otro mas otro mas buena vamos rompe rompan eso mirame delante uno medio a medio uno medio a medio loco yo tengo medio yo tengo medio tenia uno que escuchaste loco tenia uno que escuchaste loco tenia uno que escuchaste ustedes siguen miro por las patas siguen miro por las patas siguen miro por las patas no pero no se ha puesto nice alguien mire en medio loco que sale aqui ven dale dale estoy one shot yo estoy one shot nice no se toma de dios le di un tiro o dos bueno nice yo tengo tu medio tengo tu medio va a empezar a rotar va a empezar a rotar no hay escalera escalera del lado yo dos medio y uno de escalera queusta no queda uno queda uno Tengo 1 y llevo puntões Contente, contento Tres! Tres! Se pusha a 1 a la puerta Solo quedan 2 de puntos 3! 3! Uno más uno más No medio AST Medio AST Medio Stata, medio Stata, medio Stata, medio Stata AI, AI, estoy muerto Está weak, está weak Queda uno, queda uno en la esquinita Vamos, vamos, vamos Joder tiene racha, rompemos con racha Pero a ese lado, ahí también hay un medio Medio, muerto medio Queda uno, queda uno, está en la esquinita Necesito yo aquí Otro va apuchando, otro va apuchando el nuevo Hapen Está bien, nice Hacemos bien No, 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 están atrás, no están atrás Sí, sí, necesito yo, hay dos aquí Loco, dejate pasar una izquierda, loco, dejate puse una izquierda Atrás Queda otro, queda otro Mira atrás, mira Alguien que mire Alguien que mire atrás Uno por espalda Derecho a espalda Medio muerto Yo estoy Tocaba uno ahí Otro más Otro más No, fuego, fuego Fuego, 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 fuego Nice Otro más por acá, otro más por acá Tire medio a medio Está weak, está weak ¿Quién está grabando a medio? Muerto, muerto Siguiente, vamos a siguiente One shot Me le di seis tiros Siguiente, siguiente Tengo rachas para otro Hot me Atrás, atrás Watch out, watch out Oye, hay que acercarse, hay que acercarse Y con las rachas de Jose rompemos Va, 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 va Oh, abajo No, otro más atrás, otro más atrás Aguanta Jose Una bolivia No sé, ahora la puede tirar, ahora la puede tirar Que ya no se mueve Ahí viene ahora Guanta, 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 vamos Vamos, vamos Vamos romper, queda uno Otro medio Uno de Hapoy Vamos romper este Hapoy Vamos No se muere, amigo Tienen que rotar con medio por aquí atrás Caja, 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 caja Uno por la espalda, uno por la espalda, uno por la espalda Uno por la espalda Un muelle muerto Nice Muelle, 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 muelle No, 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 segundo Harpen, segundo Harpen Escalera, escalera, nice En tu espalda Oliver, tu espalda Métate, ten cuidado, Oliver está en tu falta Yo me meto, a ver Vamos a ir, vamos a ir por acá, loco Otro más, otro más, otro más Ganada, ganada, ganada Te pucha fuego, no pucha fuego, métete Dos más No mire fuego, no mire fuego, no mire fuego Si, está movido aquí Te puede venir caja y doble Si, caja Wancho caja, Wancho caja Hay que matarte caja, buena Nice Mírame caja, mírame caja, me puede venir izquierda No, no tiene más pala Vi, 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 vi El que está aquí El que está aquí que no puede José no puedes morir, José no puedes morir Quédate para atrás Tiene que venir por acá Muerto Aparecen, aparecen atrás, aparecen atrás ustedes de camino Vuelto Pucha, tú te tienes que... José, quédate en los últimos Yo estoy en los últimos Yo estoy en los últimos, yo estoy en los últimos Uno, uno cuartico aquí Wancho caja, bro Muerto No me dio, no me dio, no me dio, da por fire, va por fire No me dejaste nada, loco Necesito yo aquí Fuego, 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 fuego Toco, porque este, porque este... Cuartico, 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 cuartico Ahí fue, buena, buena, buena Entonces que racha me echó para atrás Ese recarga, coge un poco de vida Se mete, se mete a C1 Uno cuartico Cuartico muerto Hay dos, 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 dos Dos, 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 dos Vamos, otro más, matame Wancho en la espada En la espada ya va uno Wancho Cuartico muerto Cuartico muerto, cuartico muerto Está medio Wancho, está en el caja Ten cuidado, Titi hay uno, está por caja ahí Abajo, Luis Cuartico muerto Oh wow, muerto Otro medio, 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 meto el Tato Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Fire, 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 fire Wancho atrás Me mató diablo, no le vino una bala Aguante, salen atrás ustedes, salen atrás ustedes No, pero No, no, no En serio Wancho abajo No, medio, medio, medio Medio, 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 medio Vamos, 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 no pierdan la energía Hay uno medio en caja En escalera que diga Wancho, Wancho Uno en caja abajo, caja abajo El punto, dos puntos Dos puntos, nada con más, loco, nada con carbón Si te encuentras espalda, si te encuentras espalda No Wancho, dos medios, dos medios Estamos pujando, estamos pujando caja Estamos pujando caja abajo Miren su espalda, miren su espalda Que estoy en fuego Miren su espalda Oliver, no venga lo mismo aquí Uno caja, Luis Quería escalera Graja No, pero míramela, loco Tenemos que citar El punto, con el rancho atrás Medio, medio, otro Puche Hace contest Mano mía 2 kill Calvón, Calvón, Calvón Calvón 2 2, 1 pa' la madera Nosímal, nosímal Nosímal, nosímal Nosímal A la espalda No, 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 no Tiene la espalda Mira No, no, no Tenemos la espalda esta escala la mía no me dio esta huica ahi esta ahi la izquierda oh venian dos mas vamos a rotar me meto fuego meto un siaco 2 en fuego jose coge tu hapus yo tengo fuego mira uno atras juan chile espalda juan chile espalda hay uno de la espalda ten cuidado tiro a otra napa de atras otra muatra muero muero Tengo la racha Sale el muelle, muelle, muelle Sala la izquierda Uno huancho ahora aquí Huancho, huancho, huancho Abajo, no, 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 no Fuente, sume, sume Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, nice Muelle, muelle, muelle Con esos 15, con esos 15 El, el, el X siguientes ya No, el 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 mirame de fuera, mirame de fuera y ya tengo fuego otro mas hay racha eeey que cerca de sacar morado nice nice voy a a bodega, voy a la bodega voy a la bodega vamos rotando, vamos rotando por atas vamos rotando van rotando. Vamos para atrás. Echa. Una atrás, una atrás. Tengo racha, no hay puesta. Vamos Oliver. Vamos Oliver. Oliver. Uno, dos, tres. Espérate, espérate. Cuando hacemos los cuatro, cuando... Cuando operan las rachas de Oliver. Va a cuchar a loco. Aguanta. Tira a la hora, José. Tira a la hora. Tira a la hora. Tira a la hora. Tira a la hora. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Está weak, está weak ese, está weak. Vamos, queda uno nomás. Yo los corto por medio, yo los corto por medio. No, no, wey. Carreta, loco. Where más Oliver? Nice, nice, dos. Guancho, guancho, guancho. Aguanta, aguanta, aguanta. Guancho, guancho, guancho. Último push, último push. Vamos. Ganamos aquí, ganamos aquí, ganamos aquí. Guancho, guancho, guancho. Guancho, 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 guancho. Salen todos al frente, todos al frente, salen todos al frente. Guancho, 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 no mueran. Guancho, 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 guancho. Let's go, baby. Let's fucking go, bro. Vamos. Loco, por ustedes, ustedes no.